Muy buenas noches, saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy Durante las tres próximas horas compartiremos, bueno pues, muchas canciones, entrevistas Música del recuerdo, temas actuales, en fin, de todo un poquito como siempre Bienvenidos, bienvenidas a la edición 971 del Con Fuerza Heavy Bueno, hemos tenido un comienzo muy interesante con los Manowar, con los Fraser, con Social Distortion, con Ian Anderson Y ahora unos murcianos que se llaman Canal Blues Música del recuerdo Dicen que prestaron a quien no debían Aunque el banquero no pierda dinero Música del recuerdo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.